Hola, soy Carlos del Pío Valderrama, quiero invitarlo al torneo John Torreira, John Fútbol 7 2021. No se lo pueden perder, todo bien, todo bien. Que se realizará en la ciudad de Jacksonville, en el condado de St. John's. Los juegos se harán en la cancha del Game Boy Royals, Mirror School y Davis Park. Y más de 6 mil dólares en premios se entregarán, cupos limitados. Hay más uniformes, arbitrajes, hidratación y garantizados 5 juegos por equipo. Los esperamos en Delicias Colombiana. Para registrarse y para más información, sigan el link. Todo bien, todo bien. Un abrazo, los esperamos.